...es el derecho desde la concepción y eso es lo que ha impedido el aborto de la República Dominicana porque lo incluimos en la Constitución. Le voy a dar tres muestras de la enemistad de esta gente con los principios judeocristianos de nuestra nación. Y votaron en contra de Israel, primera vez en toda la historia que la República Dominicana vote en contra de Israel fue en este gobierno. Segundo, se intentó legalizar el aborto introduciendo las supuestas tres causales en el Código Penal. El pueblo de la Poco ahora viene con esta ideología de género que no tiene otro propósito que no sea el destruir el modelo familiar que usted y yo conocemos. La familia y todos los frentes. Ahora mismo, hace cerca de un mes, sometimos a la justicia al gobierno dominicano y a todas las instituciones vinculadas a este tema para que se anude la orden departamental 33-2019. Acabamos de desarrollar una manifestación multitudinaria frente al Ministerio de Educación donde le dijimos a esta gente con mis hijos, no te metas. Y les vamos a decir lo siguiente, si quieren que abandonemos la lucha contra la ideología de género, pues vamos a ponerle tres condiciones. Primera condición, que se anule la orden departamental 33-2019, eso es innegociable. Segunda condición, que se ordene y que se detenga todas las actividades que se están realizando en las distintas instituciones del Estado para promover la ideología de género. Tercera condición, que se le envíe una carta a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos donde se diga, en República Dominicana no aceptamos ni implementaremos la ideología de género porque no está de acuerdo con nuestras tradiciones y nuestros principios. Si quieren que salgamos de las calles y que abandonemos esta lucha, pues que complazcan estas tres condiciones que estamos estableciendo. Porque aún hay esperanza. Carlos Peña, yo soy tu presidente.